Hace 38 años salió a la luz la historia sobre uno de los fenómenos más controversiales en la última época de la religión católica en México, la repentina aparición de la llamada hostia sagrada, generó múltiples opiniones a nivel mundial y hasta la fecha los feligreses de esta doctrina continúan esperando la aceptación del hecho por parte de la iglesia católica, apostólica y romana. Para la madre Laura, quien desde hace años pertenece a la comunidad de fieles, se equivoca al no aceptar como una realidad el derramamiento de la sangre de Cristo sobre una hostia consagrada, la cual se conserva en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y la hostia sangrante ubicado en la delegación Venustiano Carranza. De acuerdo con el testimonio de la religiosa, el rechazo del milagro por parte del Vaticano llevó a una especie de excomunión al templo, lo cual derivó con el apoyo de más de 5 mil firmas en una petición directa a la Secretaría de Gobernación del Registro de su propia iglesia, la Católica Apostólica Mexicana, aunque asegura su congregación está adaptada a la iglesia católica antigua, no a la romana. En este templo se venera a Jesucristo, a la Virgen de Guadalupe y a la mayoría de santos a los que rinde tributo en el resto del catolicismo, agregando además a la hostia sangrante, una hostia que se convirtió en carne y sangre según cuenta la madre. El prodigio eucarístico, como se ha dicho, denominado el fenómeno, ocurrió el 3 de marzo de 1978 y, de acuerdo con la versión de la entrevistada, desde ese entonces fue sometida a diversos análisis biológicos y químicos, los cuales probaron la verdadera existencia de sangre en el pan. Fue la organización eclesiástica Sagrada Mitra, por medio de sus peritos, según afirma Laura, quien determinó la existencia de sangre real en el circular alimento. Asimismo, la religiosa afirma que la negación al reconocimiento de la divinidad del hecho se debe a intereses políticos impuestos entre la voluntad de Jesucristo y la iglesia católica. Se dice, se cuenta que, lo que sucedió es que el padre encargado de llevar la hostia al Vaticano y recibido por Juan Pablo II, no quiso dejarla en poder de ellos. Se regresa a México con todo y hostia y posteriormente el padre fue excomulgado de la iglesia. La parroquia de la hostia sangrante sufrió un misterioso accidente. Se quemó, pero lo curioso de esta historia, a la hostia sangrante, no le pasó absolutamente nada. Se encuentra actualmente en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y la hostia sangrante ubicado en la delegación venustiano Carranza. De acuerdo al testimonio de la religiosa, el rechazo del milagro por parte del Vaticano llevó una especie de excomunión al templo, lo que derivó con el apoyo de más de 5.000 firmas en una petición directa a la Secretaría de Gobernación del Registro de la propia Iglesia Católica Apostólica Mexicana, aunque asegura su congregación está adaptada a la Iglesia Católica Antigua, no a la Romana Actual. En este templo se venera a Jesucristo, a la Virgen de Guadalupe y a la mayoría de santos, a los que rinde tributo en el resto del catolicismo, agregando además a la hostia sangrante, una hostia que se convirtió en carne y sangre, según cuenta la madre. ¿Qué dice el Vaticano a todo esto? Asegura conocer la historia que rodea a la hostia sangrante y no duda apuntar que, según estudios realizados por el propio Vaticano, se trata de simplemente un hongo que invadió a la pieza y que nunca se encontraron restos de sangre ni de ningún otro resto humano. Para el padre José Antonio de la Iglesia de San José de los Cedros de la Ciudad de México, la negación del reconocimiento de esta iglesia por parte del Vaticano se debe principalmente a que no se adapta a sus normas ni a la autoridad papal e incluso a algunos protocolos porque los rituales efectuados dentro de su templo no son aceptados por ellos. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!